Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comirona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Una imagen para quedarse embelesado, sin duda uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. El Ajaxi se ha decidido por una defensa de 4 y 2 arriba en ataque. Es una alineación que se perfeccionó durante la época dorada del fútbol inglés, pero que se está volviendo a poner de moda como si fuera una bocanada de aire fresco y es interesante. Las pelotas llegan principalmente al área desde las bandas, pero para ello es esencial que los defensas adelanten líneas y no se limiten a mandar centros. Tendrán que hacerse dueños de los laterales y presionar a los rivales en esas zonas. ¡Y da comienzo el encuentro! ¡Sneiderlin, el Niza, trata de buscar esa chispa! ¡A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera! ¡Ahí está, para recuperarla! ¡La controla y tiene espacio! ¡Ahí, ahí andado listo! ¡Sneiderlin busca una buena jugada! ¡La dioportunidad de gol! ¡Paca punta arriba! ¡A ver si consiguen dominar el juego de la vida! ¡El Ajaxi marca al rival y presiona mucho en este principio del partido! Parece que estamos en una primera fase de tanteo. Eso es muy habitual en fútbol, en la que ninguno de los dos equipos quiere asumir demasiados riesgos hasta que se asienten en el campo. Cotadeo. ¡Quiere subir el ritmo! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡La juega atrás! ¡Es que no podían hacer mucho más! ¡Se quedaron sin opciones! ¡Y aparece para despejarla! ¡Dentro medido! ¡Han atajado el peligro! ¡Telor! ¡Telor! ¡Ramsey! ¡En la yaxia! ¡Aún no ha disparado! ¡Puerta! ¡Y la cuelga! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡La cuelga! ¡La cuelga! Retrasan el balón y vuelven a empezar! ¡Vuelven a empezar! El Niza se ha abonado a los balones aéreos Claramente, hombre, es un juego un poco tosco, es verdad Pero si tienes a alguien que reciba todos esos centros, no siempre se ve de vacío El portero saca en largo Dante El Niza trata de crear juego Ha golpeado en largo ¿Fuera de juego? Pues sí, otra vez El guardameta la manda lejos ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro ¿Quién será el valiente que prenda la mecha en el partido y el marcador? ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡La puso bien! ¡Gol! El Olympique de Niza ha inaugurado el marcador Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque Contragolpe perfecto Y se rompió el candado 1-0 Ya se han puesto en ventaja, ¿eh? Otro gol puede ser definitivo Va a tener que aguantar con la pelota Se hace con ella ¡Un gran esfuerzo! Esa entrada le ha costado la falta El árbitro decide amonestarle verbalmente Intenta despejar la pelota Ahora que será el intento ¡Y no lo mete dentro! ¡Gol! El partido se pone interesantísimo en los últimos instantes de la primera mitad Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el gol que deja la defensa No le da tiempo a reaccionar Podríamos que cuela cada vez mejor, pero sí, pero no la ha hecho Continuamos la retransmisión con empate en el marcador Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate? ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco ¡Qué buena primera parte! Empate a uno en el marcador Pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado Un fantástico partido por ambas partes Esperemos que el resto del partido sea igual de bueno Espíritu de equipo, eso es lo importante Y no danse nunca por vencido Esa es la actitud que indudablemente quieren ver los aficionados en todos sus jugadores El Ajaxi empila el túnel de vestuarios Con un partido igualadísimo Dos goles en el marcador, uno para cada conjunto Y el partido vende de un hilo Se reanuda el encuentro Busca una buena jugada Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón Balón en largo Está bien situado para escaparse Schneiderlin La manda arriba Un balón atrás Un balón templado Cotader Pase a la banda izquierda ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área Está hecho un mago del balón Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes Menudo repertorio tiene este chaval Aparece para despejar el balón ¡Qué buen juego de pies! Desde ahí debe intentar centrar Cotader El Ajaxio trata de crear juego Pretende buscar el centro desde allí Recibe el balón A ver qué inventa ahora ¡Y nueva suerte! ¡Qué carrera se ha marcado! ¡Gran jugada! Es una pena, ¿eh? Porque ha hecho lo más difícil Que es buscar la posición de disparo Pero le ha faltado definición en el último instante Aún así, para mí es una gran jugada La despeja momentáneamente No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo Y bajar a defender El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo ¡Pero qué bien le pega! Han conseguido sacar esa pelota Sneijderlin, que ya ha dado un pase de gol hoy ¡Minuto 30 de la segunda mitad! Sneijderlin Consigue sacar ese balón El Niza trata de buscar esa chispa Ramsey Menudo portento físico está hecho Balón para arriba ¡Oh, se han puesto a su rival! Sneijderlin La igualdad campea en el marcador Y el tiempo no da tregua Si no se conforman con el empate Uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria Ramsey Si van a hacer algo, más vale que le den vidilla El tiempo ya es un lujo que no se pueden permitir Ha cometido una falta muy clara Se les acaba el tiempo, Carlos Tiene que enviar la pelota arriba como sea Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Ahí está! ¡Es el final del partido! ¡Tenemos un empate en el marcador! Los técnicos deben estar contentos Sus sistemas han funcionado Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Si el objetivo era el empate Pues sí, se pueden dar por satisfechos Así acabamos el partido de hoy Solo me queda dar las gracias a Julio Maldonado ¡Maldini! Muchas gracias, señor Martínez ¡Maldini! 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 ¡Maldini!